Buenas tardes a todos, estamos esta tarde con el doctor Adrián Muñoz, quien es indólogo, escritor y traductor de sánscrito y de inglés, trabaja como profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México y posee el reconocimiento al perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente que otorga la Secretaría de Educación Pública de ese país. Se ha especializado en movimientos y tradiciones religiosas del sur de Asia, así como en literatura comparada. Es autor de una veintena de artículos especializados, también de libros como La Piel de Tigre y la Serpiente de 2010, Radiografía del Hatha Yoga de 2016, Los Versos Satánicos de Blake, El Matrimonio del Cielo y el Infierno con Exégesis 2012, y como coautor de La Historia Mínima del Yoga con Gabriel Martino de 2019. También ha publicado el poemario Kintsugi de 2018, perdón, y otras piezas literarias en distintas publicaciones impresas y también digitales. En este momento está desarrollando un gran proyecto de investigación sobre la historia, recepción y adaptación del yoga en América Latina, enorme tema. Estamos muy honrados de poder contar con Adrián Muñoz y les agradecemos enormemente a todos aquellos que seguramente se van a sentir llamados a dirigir preguntas al expositor de hoy. Muchísimas gracias. Salimos de cámara simplemente para centrar nuestra atención en él. Muchas gracias, Adrián. ¿Qué tal? Pues un gusto tener esta oportunidad para presentarles este tema, que es bastante interesante. Lo intitulé Las enseñanzas de Krishna y la Revolución Mexicana, como se adelantó ya. En realidad esto pertenece a un proyecto de investigación que estoy desarrollando sobre la historia del yoga en México, pero este a su vez digamos que es parte de un proyecto colectivo más grande, dedicado a estudiar la recepción, las adaptaciones y la práctica de las distintas formas de yoga en América Latina. Entonces, ese es un proyecto ambicioso de largo alcance. Y en el caso concreto de México, este es el episodio más viejo que he podido encontrar. No estoy seguro de que habrá algún eslabón anterior a este, pero independientemente de que sea o no el más antiguo, digamos, o más viejo, es sumamente interesante, ¿no? Por lo que significa, desde luego, como pueden ver, pues está relacionado con la historia política de México y eso lo hace particularmente interesante al tema. El personaje principal de este episodio temprano en la historia del yoga en México es Francisco Madero, que fue presidente del país y que fue uno de los principales artífices de un movimiento que buscaba una regeneración que finalmente derivó en la Revolución Mexicana, que fue un, digamos, un movimiento armado a escala masiva, pues realmente a escala nacional, y que tuvo una duración de cerca de 10 años, más o menos de 1910 a 1920. Entonces, Francisco Madero se ubica justamente en los inicios de la Revolución Mexicana. Es un personaje, pues, importante del, digamos, del panteón de la historia de México. Es uno de los que se recuerdan como héroes nacionales, aunque en realidad su periodo como gobernante fue muy, muy corto. Mencionaré algo un poquito más adelante. Para este episodio, lo interesante es que tenemos una convergencia de distintos tipos de factores, no solamente el territorio, que es en este caso México, sino, como ya se adelantó, por supuesto, pues las enseñanzas de Krishna, pero particularmente tal y como están expresadas en el famoso libro La Bhagavad Gita, o El Canto del Señor, una composición originalmente en sánscrito, pero también tenemos otros dos factores importantísimos que son cruciales para poder entender y leer la manera en que Madero tuvo contacto con Bhagavad Gita. Y es, por un lado, el espiritismo, y por el otro lado, la sociedad teosófica. O sea, ambos eran presencias, digamos, socioculturales muy, muy importantes en distintos lugares del mundo. En realidad eran presencias, pues, de alcance global, no eran regionales ninguno. Bueno, la sociedad teosófica, de hecho, era uno de los canales principales por los cuales se transmitieron distintos tipos de conocimientos y textos a nivel internacional. Se fundó originalmente en Estados Unidos, pero después se trasladó a India y tenían un alcance verdaderamente mundial. No solamente publicaban en inglés, sino que publicaban también muchísimo en otras lenguas, en español, en francés, en italiano, en húngaro, ruso, alemán, portugués, por supuesto. Entonces, eran, digamos, no solamente un grupo semieseotérico que buscaba un tipo de conocimiento ulterior, que buscaban, además, raíces sapienciales en India, sino que también eran un gran proyecto editorial. Entonces, muchos textos que ahora son muy famosos, importantes en las recepciones de tradiciones síndicas a nivel mundial, pues, se deben en buena medida a la labor editorial que tuvo la sociedad teosófica. La Bhagavad Gita ya había sido traducido antes que ellos, pero la sociedad teosófica eventualmente también hizo sus propias publicaciones de la Bhagavad Gita, pero también de distintos textos en materia de yoga, de distintas formas de yoga. Y al mismo tiempo, pues, había, o se estaba desarrollando el espiritismo, que es, bueno, digamos, esta parte de la creencia de que es posible comunicarse, que los seres humanos vivos se pueden comunicar con distintos espíritus, ya sea de personas fallecidas o simplemente de, digamos, entidades etéreas que están, que cohabitan el mundo, ¿no? Obviamente lo habitan de una manera más bien sutil, no física, pero creen que es posible comunicarse con estos seres descarnados, como a veces le llaman, ¿no? Y entonces, pues, utilizaban sesiones, ¿no?, para poder tener estas comunicaciones, como la que se ilustra en la pantalla, normalmente es en torno a una mesa, y hay principalmente dos escuelas, una que es la norteamericana, la original, estrictamente, que se desarrolló en Estados Unidos, y después hubo una francesa. El espiritismo y la teosofía tenían, desde luego, como en otras partes del mundo, bastante presencia en México, en la segunda mitad del siglo XIX y en los inicios del siglo XX. Entonces, evidentemente, Madero va a ser partícipe de ambos, de maneras como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bien. Entonces, antes de proseguir, vale la pena hacer una breve pausa y meditar en torno de una palabra que es fundamental, porque ha salido un par de veces, o más de un par de veces, en esta exposición, y es el término de yoga. Desde luego, una de las acepciones más difundidas, más comunes de esta palabra sánscrita, es unión. Es una traducción muy directa, digamos, ¿no? Pero, en realidad, esconde toda la complejidad semántica que tiene la palabra. Y, en realidad, yoga es muchísimo mejor entenderlo como método o como disciplina, más que como unión. Porque, en realidad, así es como se utiliza en los textos sánscritos. Esos son siempre los usos más habituales, más que el de unión. El significado de unión viene ya por otro tipo de relaciones o intenciones homiléticas. Esto quiere decir que yoga no es sinónimo de posturas yogicas. Más bien, yoga es un método o una disciplina, y hay varios. Entonces, hay un método, por ejemplo, de yoga que recurre a posturas corporales, pero hay otras formas de yoga que no recurren a yoga o a posturas físicas y ambos son perfectamente disciplinas yogicas, ¿no? Pueden o no ser idénticas, pueden o no compartir metodología, soteriología, ni objetivos, y, sin embargo, son, con toda ley, yogas, ¿no? Entonces, es importante entenderlo para poder, digamos, seguir inspeccionando el involucramiento de Madero con la Bhagavad Gita. Desde luego, no se va a tratar de una situación en la que Madero se haya sentado a hacer pranayama y asanas o este tipo de técnicas. No, no es el caso en absoluto. Eso no lo hace menos yogico. Bien, también vale la pena tener una breve línea del tiempo para poder tener este mapa contextual, ¿no? Desde luego, hay cosas que no van a hacer aquí, es una línea breve, ¿no? Francisco Madero nació en 1873 en una ciudad ubicada en el norte de México, normalmente la zona del norte del país es la que contó con mayor énfasis en la industrialización, ¿no? Muchísimo más que el sur, por ejemplo, ¿no? Desde luego, el centro del país tuvo, porque es donde está ubicada la capital, pero la proximidad del norte del país con Estados Unidos, pues, favorecía, digamos, este tipo de desarrollo tecnológico industrial. Madero nació allí en una familia acaudalada, entonces, él es, digamos, perteneciente a una clase burguesa, dinero de alcurnia, ¿no? Y esto quiere decir que, por supuesto, tenía un nivel de educación bastante importante, no era alguien que vino ni de abajo, no era alguien analfabeta, todo lo contrario, ¿no? Era alguien más bien como de una especie de élite, digamos. Dos años después de su nacimiento es que se fundó la sociedad teosófica en Estados Unidos, unos años después se trasladaría a la India, pero, digamos, que van en una trayectoria paralela, ¿no? En 1886, puesto que la familia de Madero tiene muchos recursos económicos, lo envían a Estados Unidos, a Maryland, para que, pues, tenga, o realice estudios. Lo interesante es que Madero en realidad no tiene conocimiento de la lengua inglesa, y entonces esta estadía corta en Estados Unidos, pues, no fue muy fructífera, tal como él mismo lo explica en su diario, en sus memorias. Y entonces, unos meses después, casi llegando al año, lo enviaron más bien a Francia. Aquí sí que va a tener provecho porque sí tenía conocimiento y posesión de la lengua francesa, que era algo que era bastante común en la época en las clases intelectuales. el francés tenía muchísima más importancia que el inglés. Digamos que el inglés tenía importancia, pues, más bien por, digamos, un contexto político y la cercanía a Estados Unidos, pero en realidad la lengua intelectual por excelencia era el francés. Entonces, Madero estuvo estudiando estudios mercantiles o comerciales tanto en París como en las cercanías de Versalles estuvo este periodo de tiempo 1887 a 1892. Dentro de ese periodo de tiempo él asistió a la Exposición Universal que tuvo lugar en 89. La Exposición Universal era una una especie de feria gigantesca, enorme, que pretendía digamos, dar una mirada a distintos artículos culturales de distintos pueblos, sociedades y culturas del mundo. Entonces, había distintos países que estaban invitados, eran proyectos, bueno, muy, muy grandes. No era la única, la Exposición Universal había, o tuvo distintas emisiones, ¿no? A Madero le tocó asistir a esta en particular, la de 1889, que fue pues muy importante porque de hecho en parte sirvió para conmemorar el centésimo aniversario de la toma de la Bastilla, que bueno, desde luego marcó el inicio de la Revolución Francesa, muy ad hoc con la Revolución Mexicana. También, como paréntesis, es importante mencionar, pocos años después, en 1893, tuvo lugar en Chicago la Gran Exposición Colombina, que tenía, digamos, pretensiones similares, también era una gran feria que también pretendía albergar distintas culturas pueblos del mundo, literalmente lo que hacían era construir ciudadelas, digamos, temporales, ¿no? No solamente eran, digamos, tiendas con lonas, sino pues edificaciones, ¿no? como tal. y lo interesante es que en esta otra exposición, bueno, como indica el nombre, de hecho, Colombina está relacionada con Colón, estaba pensada para conmemorar los 400 años que habían tenido lugar un año antes, en 1892, 400 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, entonces, los organizadores querían que esa exposición de Chicago fuera más grande que la que había tenido lugar en 89. Ahora bien, en esta exposición de Chicago se organizó también, como parte de las actividades, el primer parlamento de las religiones del mundo y es, desde luego, un episodio importantísimo en general en la historia de las religiones comparadas y por otras razones, pero particularmente porque a este parlamento fue invitado Swami Vivekananda, un, digamos, intelectual monje bengalí. Entonces, él fue como representante del hinduismo, pero era una forma de hinduismo, digamos, no tradicional, era un hinduismo particular que ya estaba mediado por, pues, la formación que había tenido Vivekananda, que no era una educación realmente tradicional, era una educación más bien, digamos, occidental, ¿no? Con el inglés como una renomienta principal y además el mismo participante de reformas religiosas que habían tenido lugar en India, justamente desde Bengala y que también tenían comunicación con ideas teosóficas. Entonces, en esta versión del hinduismo que presentaba Vivekananda, él abogaba o hablaba en favor también de yoga. Entonces, Swami Vivekananda, así como la asociata sofica, son dos piezas importantes para que el yoga se convierta en un tema común, digamos, en el discurso o las discusiones internacionales acerca de religiones, ¿no? Se convierte en un artículo más, en buena medida, por estos dos agentes. Hay otros, pero estos dos son importantes. Ahora bien, Swami Vivekananda se refería concretamente a algo que él llamaba raya yoga y que desde luego no tenía nada que ver con asanas, con posturas físicas, no era un yoga postural, era más bien una suerte de yoga introspectivo, meditativo, más de corte filosófico. Entonces, esto es importante porque en este momento que se incrusta el yoga en un, digamos, discurso y en un público generalizado internacional no es un yoga físico, es de otro tipo. Y de alguna manera Madero va a tener una comprensión similar del yoga, aunque él no va a usar realmente el término de raya yoga. Bien, entre 1996 y 97 como parte de estos esfuerzos editoriales de la sociedad teosófica o de simpatizantes de la teosofía es que se publicó la traducción que hizo de la Bhagavad Gita un teósofo radicado en Barcelona si no me recuerdo, Rovira Alta Borrell, fue, tendría que ser una R, no una R, que no es la primera que aparece en español, hay una anterior, una edición argentina de, me parece, 93 o 94, ¿no? Que no apunté aquí, yo apunté esta porque esta es la edición, la versión a la que recurrió Madero. Entonces, esto quiere decir que la producción de, digamos, publicaciones teosóficas no están circunscritas a un solo lugar ni a una sola lengua, sino que se trasladan en el espacio, ¿no? Cubren distintos lugares en un fenómeno verdaderamente globalizado. Entonces, esto es interesante porque la versión que va a leer Madero de la Bhagavad Gita es una traducción teosófica, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la manera en la que está fraseado el texto, pues va a responder a las, digamos, las sensibilidades teosóficas del traductor, aunque Madero no es teósofo. En su estancia en Francia, Madero entró en contacto con las obras de Allan Kardec que es uno de los autores más importantes del espiritismo, pero de una rama particular. Hace un momento había mencionado que hay dos grandes ramas, ¿no? Tienen a su vez después bifurcaciones, pero primero la que se desarrolla en Estados Unidos y después la que se desarrolla en Francia a partir justamente de Kardec. Madero no solamente va a simpatizar, sino que se va a ser un verdadero practicante de esta vertiente del espiritismo que en español de hecho recibe el nombre de espírita. Si uno utiliza espiritista, normalmente se debería estar refiriendo al espiritismo en su versión más, digamos, norteamericana. Espírita respondería más a la versión cardesiana que después también tuvo mucho auge en Brasil. Entonces, hay algo interesante porque el espiritismo y la sociedad teosófica en realidad eran antagónicas, no convivían exitosamente, más bien constantemente estaban tratando de refutarse el uno al otro. Entonces, eso se nota de hecho en la manera en que Madero lee o trata de explicar la Bhagavad Gita. Él es un espiritista y más de una vez hace comentarios que desestiman la mirada teosófica de la Bhagavad Gita. El asunto es que desde luego no hay traducciones de la Bhagavad Gita desde el espiritismo. Lo que hay es obra de los teósofos, sobre todo. Bien, en 1905, Siria está de vuelta a Madero en México. Comienza la publicación de una de las varias revistas y periódicos espiritistas que hay en la zona que se llama La Cruz Astral y va eventualmente a incluir de hecho colaboraciones del propio Madero. Y es interesante porque en estos años ya desde quizá unos 15 o 20 años atrás el espiritismo en México había tenido distintos obstáculos había estado teniendo estragos porque tanto el gobierno del presidente Porfirio Díaz que lleva varios años en el poder de la Iglesia Católica que tenía Mancuerna pues estaban muy reacios a aceptar digamos el desarrollo del espiritismo y entonces había campañas para desprestigiar para atacar para mermarlos pero a pesar de eso en 1905 se comenzó con esta publicación y poco después se desarrollaron dos convenciones que además no solamente eran regionales sino que tuvieron un alcance pues continental eran convenciones latinoamericanas asistieron pues representantes de distintos países de América Latina en las dos convenciones Madero participó en una de ellas incluso dio el discurso de clausura poquito después de esto vienen dos publicaciones muy interesantes bastante ilustrativas de lo que es Madero de lo que fue su propia vida por un lado el manual espírita y por otro lado la sucesión presidencial de 1910 como pueden ver por los títulos pues son obras completamente diferentes son géneros absolutamente distintos tratan de cosas completamente diversas si no es que opuestas pues desde luego uno es un libro de carácter político lo que hace es una crítica al estado actual del gobierno y de la política en México por teoría de ellas lleva gobernando mucho tiempo y desde luego hay muchas personas que están considerando esto pues más bien desafortunado lo consideran dictador Madero de los que apoyan este tipo de visión negativa del gobierno de Porfirio Díaz y entonces van a empezar a conformar cada vez más una fuerza que va a crecer para abogar por una saneación de la política para implementar un verdadero proyecto democrático y sobre todo antireleccionista a Francisco a Francisco Madero se le apoda el apóstol de la democracia y en buena medida el hecho de que no haya reelecciones presidenciales en México pues se debe a Madero desde la revolución mexicana no ha habido presidente que repita porque es anticonstitucional no se puede desde luego publicar un texto como ese no era cosa fácil porque iba a recibir mucho no solo crítica sino ataques desde los estratos altos del gobierno eso quiere decir que Madero atravesó más de una vez por momentos de flaqueza de aflicción no se sentía seguro sentía temeroso y la manera en la que logró fortalecer su su voluntad fue por un lado gracias a las conversaciones con los espíritus repito que él era espiritista y por otro lado su lectura de Bhagavad Gita como un poquito más adelante ejemplificaré de manera más clara ahora basta decir que cuando digo que Madero era espiritista no es simplemente que él simpatizara que participara o que publicara cosas él mismo fungía de medium cuando había sesiones estaba él normalmente él era el medium y él era además el escribiente a él le dictaban los espíritus y entonces él anotaba lo que los espíritus le dictaban después eso se transcribía en limpio y tenemos acceso a todas estas transcripciones y es muy interesante porque es un tema recurrente que varios de estos espíritus le dicen una y otra vez que tiene que ser fuerte que no debe ceder a la duda que su voluntad tiene que ser firme y que tiene que cumplir con su misión la intención es muy clara su misión es digamos participar por una reforma política a escala nacional cuando Madero le va a Batgita pues realmente encuentra el mismo mensaje que había recibido de estos espíritus invisibles muy interesante ahora el manual espírita Madero no lo publica con su nombre lo firma con un seudónimo y este seudónimo es Bhima que es uno de los personajes importantes de la epopeya del Mahabharata donde está incluida la Bhagavad Gita esto no era algo no fue algo inusual más de una vez Madero utilizó seudónimos para digamos firmar sus escritos espiritistas o que tuviesen temáticas similares entonces utilizó a veces Bhima otras veces incluso utilizó Arjuna que es bastante significativo entonces recuerden si él está sintiendo que está en una situación que exige digamos afianzar su voluntad participar de un movimiento muy turbulento que puede conmocionar a escala nacional pues es bastante similar a lo que pasó con Arjuna en el contexto de la Bhagavad Gita regresaría eso un poquito más adelante entonces todo esto produjo detonó la revolución mexicana muy pronto esto propició unas elecciones presidenciales que fueron bastante accidentadas pero se llevaron a cabo y Madero gana la presidencia entonces la asume más o menos a finales de 1911 y va a continuar con la investidura presidencial hasta muy poco después 1913 en una serie de acontecimientos que se conocen en México como la Decena Trágica una serie de situaciones que tuvieron lugar a lo largo de 10 días de allí el nombre que son producto de fricciones internas que derivan en traiciones y eventualmente en el asesinato de Madero entonces por eso estuvo muy poco tiempo en la silla presidencial pero la revolución mexicana pues todavía siguió alrededor de 7 años bien entonces Francisco Madero no solamente era burgués y político y empresario sino que era espiritista particularmente de la versión cardesiana entonces tenían esta comunicación con los espíritus y los espíritus conducían sus acciones y confiaban Madero es muy claro porque esto lo ve uno en sus comunicaciones y en sus propias cartas en sus diarios confiaba sus acciones sus decisiones en los consejos o las a veces amonestaciones que le daban los espíritus y quizá algo que es importante destacar es que uno de los grandes motivos que siempre están detrás se perciben a veces están explícitamente enunciados a veces no es una cuestión moral todo está en función de que la moral de Madero pero que eso se puede escalar tiene que ser sumamente estable entonces tiene que ser una persona que evite vicios que no se da la ira pero por ende tampoco debe ceder al temor y a la duda y esto puede desde esta óptica fortalecer una visión moral del individuo que después debería impactar en una moral nacional como también varios de la época pues él era mazón también y pues asistía con frecuencia a distintas reuniones de bueno esta o alguna otra logia entonces confluían en él su vocación espírita digamos su fraternidad mazónica los textos de Allan Kardec textos que venían de producciones teosóficas y después esta vocación política todo confluía no eran digamos ámbitos separados que se excluyesen no por el contrario en Madero encontramos un caso muy claro de cómo todas estas cosas no solamente coexisten son necesarias y producen cosas entonces bueno es una portada de alguna de las primeras ediciones la segunda de la sucesión prevencial porque desde luego es un texto que tuvo muchísima circulación porque claro había un descontento generalizado y por ende había sed de leer cosas como estas una imagen de la época de las elecciones como dije fue muy accidentado el proceso porque desde luego el status quo no iba a aceptar tan fácilmente que las cosas cambiaran nunca es así entonces había riesgos de muerte o de atentados y Madero tuvo que irse una época corta como en exilio forzado a Estados Unidos estuvo por ejemplo en San Antonio Texas después regresó a México ya una vez que digamos se pudieron dar los resultados de las elecciones y bueno en su debido momento pues asumió el cargo pero cuando estuvo aquí en Estados Unidos es un momento en el que particularmente estuvo leyendo Bhagavad Gita quizás cuando más digamos más atención le dio al texto porque claro es un momento en el que él está experimentando pues mucha mucha tensión mucha incertidumbre y pues desde luego temor no solamente está en juego su vida sino el destino de de todo país ¿no? y por ende de muchos compatriotas bueno cuando él asume el cargo evidentemente no todo el mundo está contendo ¿no? siempre que hay campos políticos así de significativos fuertes pues siempre va a haber facciones que van a estar a disgusto ¿no? normalmente los que ostentaban el poder del control anteriormente y se producían muchísimas caricaturas políticas para desprestigiar a Madero y justamente lo que hacían era recurrir a las aficiones espiritistas de Madero como pueden ver en estas dos imágenes ¿no? o en esta otra ¿no? donde incluso tenemos una persona debajo de la mesa que la va a mover ¿no? ese es un fenómeno que tenía mucho mucho éxito en Francia justamente el espiritismo francés el fenómeno de las mesas danzantes o voladoras ¿no? entonces evidentemente la caricatura no creen el espiritismo ni en todas las situaciones que suceden y pues lo critican de manera muy sardónica son otras dos publicaciones el manual espírita al que me referí ya ¿no? como pueden ver firmado Gima pero en realidad es Madero y después tenemos Bhagavad Gita es la versión que había apuntado antes de Rovira Alta Borrell simpatizante de la sociedad teosófica y tiene aquí comentarios de un adepto el adepto es en realidad Madero esto es la Bhagavad Gita esa traducción se había publicado algunos años antes como había mencionado pero después Madero la estuvo leyendo y leyendo y leyendo y él entonces le empezó a tomar notas a lo largo de cierto tiempo ¿no? como lo estuvo en San Antonio y después estos comentarios se publicaron en una de las revistas esotéricas que existían en la época concretamente en una que se llama Helios o se llamaba Helios que publicaban no solamente cuestiones de espiritismo de diversas otras cuestiones digamos esotéricas ocultistas y apareció esta versión de la Bhagavad Gita es decir el texto de Borrell con los comentarios de un adepto Madero de forma serializada digamos no aparecieron de golpe sino que en cada número aparecía cada uno de los capítulos de la Bhagavad Gita entonces venía el texto de la Gita y hasta el final venía un comentario de Madero que no sabía que era Madero y él explica en algún momento que decide firmar como un adepto y no con su propio nombre porque en este momento cuando se empieza a publicar Madero ya es presidente de México y desde luego iba a sonar muy raro que el presidente de un país está publicando cosas en una revista ocultista con una visión espiritista y no este tipo de cosas y claro hay tantos grupos y detractores que Madero trataba de cuidar y no alimentar no dar demasiada madera para las lumbres de sus atacantes pero de todas maneras era sabido que Madero practicaba el espiritismo entonces digamos este es un retrato a Madero como presidente y lo tenemos digamos con toda la sobriedad que merece esa investidura pero al mismo tiempo siendo presidente pues debería perfectamente tener una sesión espiritista entrar en un trance escuchar invisibles apuntar las comunicaciones y al mismo tiempo estar publicando corrigiendo las notas y publicando sus comentarios de Bhagavad Gita es un episodio interesantísimo entonces a propósito de su elección como presidente esta revista ocultista Helios a la que ya me referí publicó más de una vez alabanzas al respecto entonces en alguna de sus emisiones en octubre del 11 justamente el año en el que Madero asciende la presidencia este largo extracto no lo voy a leer todo pero una parte al menos dice en su espíritu sin duda lucharon sentimientos opuestos que le incitaban ya la inercia y a la acción representándosele quizá la tremenda escena del sagrado libro del oriente en que Arjuna en medio de una batalla considerando el gran número de víctimas deja caer sus armas abatido y Dios le reprende y en soberbio el lenguaje le incitaba a la lucha después viene una cita justamente de Bhagavad Gita entonces es interesante que es algo más general no es solo que Madero se veía a sí mismo como una suerte de Arjuna que atravesaba este momento crucial y difícil sino que desde afuera también alimentaban digamos esta especie de mitología por así decirlo entonces se fue alimentando de distintas maneras a veces el propio Madero en sus cartas personales en correspondencia con amigos amigos también a veces digamos desconsolados porque estaban temorosos entre el clima social y político él les escribía como si el otro fuera Arjuna si él les escribía diciéndole ten ánimo levántate retoma las fuerzas sigue con la mente en alto pues por el estilo y todas las veces la manera en la que lo escribe es es casi una paráfrasis de lo que Krishna hace en Bhagavad Gita hacia Arjuna bueno entonces Bhagavad Gita vamos a dar una brevísima reseña de qué es ya he adelantado algunas cosas pero bueno es un diálogo filosófico religioso que está inserto en la gran epopeya del Mahabharata como todas las epopeyas desde luego hay una guerra prácticamente todas las epopeyas tienen esto en común hay dos facciones que se encuentran por distintas razones se enfrentan más que se encuentran y pues bueno tienen que haber distintas batallas Bhagavad Gita tiene lugar justo antes de la batalla decisiva en la que están los dos grandes ejércitos enfrentados y uno de los grandes héroes de una de las dos facciones conocidos como los pándavas tiene que digamos dar la señal para que inicie la batalla él es el que viene como gran guerrero liderando su ejército se llama Arjuna justamente pero entra en en desconsuelo en pánico porque en incertidumbre no está seguro de que de verdad sea legítima útil justa y válida este tipo de batalla porque van a morir millones bueno no millones pero miles quizá de personas y lo peor es que estos miles de personas que van a morir pues están relacionadas entre sí por parentescos por relaciones de alumno discípulo porque son amigos pero que ahora por condiciones la historia quedaron enfrentados y está desconsolado no quiere pelear y todo digamos el discurso de Bhagavad Gita pues tiene como objeto principal hacer que Arjuna se deshaga de su flaqueza de su aflicción que recobre la determinación y que tome parte de la batalla el primer verso de Bhagavad Gita dice en sánscrito dharmakshetre kurukshetre samabeta yuyut sabaha mamakaha pandvas choyva kimakurvata sanjaya están hablando otros dos personajes pero lo que dice es bueno hay uno de los dos personajes que es es un rey ciego entonces no puede ver lo que está sucediendo y le pregunta a uno de sus ministros que tiene una visión divina que le explica lo que va a pasar y entonces le dice oh sanjaya dime que es lo que hicieron mis hijos que son una de las facciones enfrentadas y los pandavas enfrentados con deseos de pelear en kurukshetre en el campo de los kurus que es digamos uno de los clanes en el campo del dharma esto es importantísimo porque es como si Bhagavad Gita en el inicio ya está diciendo que la batalla está sucediendo en dos planos simultáneamente es decir hay como un plano literal es un territorio un terreno pues donde se van a enfrentar los ejércitos pero en otro sentido tiene lugar en un campo en sentido figurado el campo del dharma que es una palabra muy complicada de traducir puede ser virtud puede ser moral puede ser religión obligaciones etcétera esto es fundamental eso va a aceptar todo lo que viene en Bhagavad Gita y de las varias cosas que muchas son 18 capítulos en los que Krishna habla a Arjuna digamos que se perfilan tres tres caminos fundamentales por un lado está Gyanayoga que es una suerte de de disciplina sapiencial digamos el método del conocimiento y que palabras más palabras menos tiene como como semilla que uno debe entender comprender mejor dicho que el alma es inmortal y por ende nadie puede matar el alma el alma siempre va a estar viva siempre va a existir entonces son las cosas fundamentales hay varias otras cosas al respecto después tenemos Bhakti Yoga que es el camino o la disciplina de la devoción esta supone que el camino tiene como dinámica fundamental la profesión de fe a la divinidad y que en este caso es justamente Krishna esta es la manera como algunos grupos religiosos sobre todo reciben y atesoran Bhagavad Gita justamente como se ve con los Hare Krishnas esta es donde más énfasis dan no quiere decir que los otros no existan pero es el que más digamos el que recibe mayor énfasis por parte de ellos y después no son digamos como fases no es que viene uno y luego el otro no es tan digamos inherente en la Bhagavad Gita van y vienen en distintos momentos está Karma Yoga o la disciplina de las acciones y esta es en realidad la que más le va a hablar a Madero es donde se va a sentir más identificado no tanto por una cuestión de devoción y tanto tampoco por bien o sabiduría eventualmente desde luego hace referencias a ambas cosas pero sobre todo sus comentarios giran en torno de la noción de Karma Yoga entonces cuando uno lee los comentarios y como explica Madero Bhagavad Gita o cada uno de los capítulos de Bhagavad Gita y distintos versos pues se nota que más bien él lo entiende como un yoga de carácter ético para él lo que encuentra en Bhagavad Gita es un yoga social y político y por eso es ético no podría ser ético para que sea verdaderamente ético tiene que tener aplicación en lo social y lo político esa es la mirada de Madero es una mirada de hecho bastante posible no es la única por supuesto pero es una y por ejemplo más de una vez encontramos frases de la pluma de Madero como filosofía de la acción o el recto cumplimiento de las obras entonces desde luego cualquiera que haya leído Bhagavad Gita sabe que estas son expresiones que en efecto suceden allí entonces si vamos como más concreto por ejemplo para el capítulo tercero de la Bhagavad Gita pues Madero hace referencia a que uno tiene que sobreponerse a las pasiones generar a los instintos tener digamos ecuanimidad para que no esté arrematado una misión se tiene que ejecutar de manera pausada sosegada de otra manera no es uno el que actúa o no es el verdadero sí mismo sino son las emociones y eso va a llevar a mal puerto entonces no tiene que preocuparle el resultado de las acciones ¿por qué? porque tiene que estar como dice predica el karma yoga de Bhagavad Gita tiene que estar todo en función de las acciones las acciones son por sí mismo virtuosas y dignas de hacerse siempre cuando estén digamos en un entorno justo como es el caso de la batalla en Bhagavad Gita y como es el caso de lo que considera Madero la digamos pues la guerra política en favor de la democracia que está gestándose en México y fíjense también para el capítulo quinto dice en alguna parte los comentarios son más largos el hombre que por defender a su patria o la sociedad va a la guerra puede dar muerte a numerosos adversarios sin que esto constituya una mancha para él está completamente tratando de notar convencimiento de lo que va a pasar en la Revolución Mexicana que fue efectivamente muy sangrienta en Bhagavad Gita que efectivamente es el preámbulo de una batalla muy sangrienta y dice así el guerrero saldrá inmaculado y glorioso después de la batalla a donde fue en cumplimiento de su deber justamente Krishna le dice más de una vez a Arjuna que pues el guerrero tiene como dharma como deber cumplir con su papel de guerrero y participar en una guerra en una guerra y esto le va a aportar gloria buen hombre pero además eso va a contribuir a a cuidar y a velar por el dharma el orden y la moral general en esta otra cita lo que hace Madero es bueno un poco lo que había dicho en la anterior pero aquí además se nota muchísimo más su mirada espiritista porque está hablando de las reencarnaciones dice que incluso uno puede haber sido un espíritu y desde una región etérea puede estar atestiguando cosas que están sucediendo en una en un pueblo situaciones desagradables injustas y que pues puede generarle la la voluntad de ir y contribuir para para remediar ese tipo de situaciones es una oración larguísima no se las puse todas pero es bastante bastante ilustrativa y en algunos casos como este inmediatamente después o un lado o poco adelante puede literalmente decir esto claramente refuta las posturas de los teósofos que abogan por el panteísmo por ejemplo los espiritistas no son panteístas los teósofos eran mucho más cercanos al panteísmo entonces al mismo tiempo que está Madero digamos combatiendo con sus indecisiones o sus temores sus incertidumbres está refutando a las posturas o la visión en general de la teosofía aunque está leyendo Bhagavad Gita en una traducción teosófica también desde luego trata de cazar sus ideas filosóficas con pues con una fe cristiana o los espiritistas no es que dejaran de ser cristianos Madero tampoco eso no quiere decir que la iglesia católica estuviera contenta con esa manera como Madero estaba comportándose pero Madero seguía opinando que era cristiano y entonces bueno hacía algunas asociaciones interesantes entre una y otra cosa y esto era para todavía afianzar más y ahí está la palabra voluntad de la divinidad en acción es una expresión sumamente ilustrativa es decir el karma es el verbo creador de los evangelios el fiat lux hágase la luz de la biblia es decir la voluntad de la divinidad en acción el verbo el verbo no es en abstracto el verbo es algo que sucede no es una palabra el verbo es acción es lo que está haciendo Madero es una exégesis pues interesante y le lleva pues a eventualmente a ejecutar la misión que él asume que tiene para el capítulo 12 dice indudablemente un guerrero que va a la lucha por el bien de sus semejantes hace un acto más meritorio ante la divinidad que el sacerdote que se dedica exclusivamente a sus prácticas religiosas sin unir a la oración la acción entonces hay un énfasis enorme en el papel el valor de la acción todos los comentarios mejor dicho en los comentarios a todos los capítulos Madero recurre a esto trata de de exacerbar el papel de la acción puede comentar algunas otras cosas pero en el fondo es esto en realidad la manera que Madero sería un yogui si se podría decir de tal manera es que sería un karma yogui es un yogui que actúa en función de acciones que están dirigidas a construir un moral bien supremo y esto lo hubiera podido haber seguido como los comentarios a la guita este es el último comentario que escribió hasta el capítulo 12 los demás no porque lo asesinaron como había mencionado antes en 1903 entonces ya no no pudo continuar con este trabajo exegético interesante espiritista y al mismo tiempo político pero pues es muy interesante que en una fase como tan temprana de la historia de México ya había un texto sánscrito teniendo una repercusión innegable en la política y en función de algo que tiene que ver con yoga también vale la pena apuntar que si no unos años antes es al menos contemporáneo que yo creo que antecede por unos tres años o algo así a lo que sucedió con la Bhagavad Gita en el caso de Gandhi que también utilizó este texto como como una digamos un sostén evidentemente Gandhi tuvo una carrera este digamos de activista mucho más larga quiere decir que estuvo más veces sometido a ataques distintos pesares bueno fue encarcelado más de una vez y pues tuvo flaquezas entonces leía la Bhagavad Gita igual que hacía Madero y además Gandhi en realidad no leyó originalmente la Bhagavad Gita en sánscrito ni en Gujarati que era la lengua de la región en la que él nació en Gujarati sino en inglés y cuando quizá más se acercó a leer la Bhagavad Gita es es porque en un viaje en Londres antes de que regresara a la India más bien es cuando estaba haciendo su trabajo o su campaña en en Sudáfrica pues entró en contacto justamente con Blavatsky y otros teósofos que acudieron con Gandhi que era indio pues para ver si les ayudaban a los teósofos a entender algunos pasajes pero pues Gandhi no sabía sánscrito pero bueno definitivamente a partir de 1915 al menos una vez que Gandhi regresa a India pues Gita es un texto importante hay varios otros no es el único pero es uno y de una manera bastante similar a como Madero lo incorporó en su vocación política pues entonces esto es un episodio que ejemplifica de una manera interesante creo como el ámbito de la religión la filosofía y la política pueden converger de maneras ingeniosas no siempre son de maneras negativas muchas veces la política la meten en la ecuación y echa todo a perder pero aquí pasan otras cosas es sin embargo muy 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 interesante espero que les haya agradado el tema la exposición si tienen inquietudes o dudas pues háganlas saber ya sea a los organizadores de esta actividad o pueden escribirme directamente ahí que en mi correo muchas gracias nos veremos en una próxima ocasión hermosa la exposición yo misma me quedo con varias preguntas que ya te haré al mail que agradecemos enormemente el haber dedicado este tiempo y seguramente esperamos que así sea abra la puerta para un continuado con Madero o derivados del proyecto enorme que tenés respecto de la recepción del yoga en América Latina muchísimas muchísimas gracias no 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 al contrario gracias un gusto un gusto